¡Ahí pueden haber más bellos que tú! ¡Hablos tan con más honor que tú! Pueden existir en esta vida, pero eres la reina ¡Ay, con corona de cristal! Y tienen todas perlas del mar Tal vez, pero en mi control Tú eres la reina, tú ganas en mi tesoro Mi tierra, que me enseña la manera de vivir A esta zona de mi vida Lamento, avergazado en mi tiempo en cosas que no están ¡Ay, quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere! ¿Y qué deseo que algún día me cierren los ojos por mí? ¡Ay, sola! ¡Acompañate en tantas luchas que tú! Yo es que ganaré casi todas, no dudes que seguirás aquí ¡Ay, trata de ser un momento conmigo feliz! Solo se tiene el amistad Solo se tiene el amistad Solo se tiene el amistad Y ahí va... Hoy ya, doctor Javier Del Tago ¡Mucho gusto! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos Zuleta! Y repito, mis hermanos... ...Jobín Finos... Manuel Poejas... Yo no soy millonario, pero... ...sabroso si le he pasado. ¡Eh, señor! ¡A la casa! Que he estado por ahí. He visto algo. Y por eso es que las muchachas quieren... ...a mi compadre Manuel y a mi compadre Ovidio. Porque se portan bien, se portan bien. ¡Eh, señor! ¡Eh, señor! Y además... ...ellos están buenos también. ¡Oye, Javier Reynaldo! ¡Y el mar! ¡Con Víctor Rías! ¡Ahí! Pueden haber más bella que tú. ¡Abrota como a tu ver que tú! ¡Pueden existir en esta vida! ¡Pero eres la reina! ¡Tú no pides nada por tu amor! ¡Tú no pides nada por tu amor! ¡Y aunque tu castillo no la tengas! ¡Tú eres la reina! ¡Una reina sin tesoro! ¡Ni tierra! ¡Que me enseñó la manera de vivir nada! ¡A estas horas de mi vida! ¡Sabe todo! ¡Haber gastado mi tiempo en contar que no están! ¡Ay, quiero! ¡Que nunca olvides cuánto este hombre te quiere! ¡Que deseo que algún día me cierren tus ojos por mí! ¡Ay, sola! ¡Y acompañaste tantas luchas que cubre! ¡No hay que ganar de casi todas! ¡No duele! ¡Seguirás aquí! ¡Ay, trata de ser un momento conmigo feliz! ¡Solo se tiene su adicción y está de tomar! ¡No me hace falta que me la llame! ¡Porque si también está mi reina coqueta! ¡Y tú que con esos ojos del valle! ¡Todos saben que yo no quiero fiesta! ¡Y tú que con esos ojos del valle! ¡Todos saben que yo no quiero fiesta! ¡Que me vieron con gustos de tierra! ¡Que me vieron por Santiago pasar! ¡Que me vieron en San Juan con Dios! ¡Y después salimos más carizal! ¡Todo eso le dicen a mi reina! ¡Solamente para verla pelear! ¡A mi reina! ¡A mi reina! ¡En valle de un parque! ¡A mi reina! ¡A mi reina! ¡En valle de un parque! ¡A mi reina! ¡A mi reina! ¡En valle de un parque! 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 Gracias.